Doctorio, pues decirte que el plan de desarrollo municipal que se pretende aterrizar en la siguiente administración pues es un plan que deberá de fundamentarse en base a las necesidades que hay en las diferentes comunidades 21 comunidades, una junta auxiliar precisamente en este proceso de campaña lo que estamos haciendo es seguir recorriendo, seguir visitando, seguir platicando para poder captar cuáles son las necesidades de mayor prioridad en cada una de las comunidades y que en base a eso podamos ir haciendo un plan de desarrollo pero un plan de desarrollo que sea a modo, a modo a lo que la gente pide, a lo que la gente necesita Muy bien, esto quiere decir que tu gobierno, tu administración no se van a construir obras a caprichos obras que no sean necesarias, se va a tomar en cuenta lo que la gente quiere Es correcto, es correcto, tenemos que analizar muchas de las prioridades que todavía hay Desde luego hay obras de impacto que se pudieran ir analizando, hay obras que de alguna manera generan un cambio en la imagen urbana de nuestro municipio y que eso también es atractivo, atractivo no solamente para la gente de Atempan, sino también para la gente de la región que viene y visita a nuestro municipio por las obras innovadoras que se han venido implementando y que desde luego de forma planeada iremos analizando que otras obras de impacto podremos ir aterrizando pero siempre en comunicación y con acuerdo con la población Hasta el momento, ¿qué es lo que has visto que te pide la población? ¿Cuál es su verdadera necesidad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Hay muchísimas obras o muchísimas peticiones en base, como te decía hace un momento, a cada comunidad Habrá comunidades en donde hay prioridad en cuanto al sistema de electrificación Digo, tú vas a la comunidad de Xpapaloco o a la zona de Ocota en la parte más alta y la gente le urge y le apremia lo que son electrificaciones Habrá otras comunidades en donde se requieren pavimentaciones Muy poco ya en el caso de ampliaciones de drenaje sanitario Si acaso eso está siendo muy solicitado en privadas en privadas en donde requieren de este servicio Tema de agua potable, comunidades específicas como este Suatepé, como es Tacopan En Calasur ya lo está resolviendo la actual administración Entonces, pues sí dependerá mucho de ese tipo Muy bien, ¿cuál es el llamado que le haces a la población para que el próximo 1 de julio emita tu voto, el voto a través de... para ti, a través del PRI? El llamado que le hacemos al pueblo de Atempa es una invitación humilde y respetuosa en el sentido de que podamos tomar la mejor decisión Hoy estamos viendo con un gobierno PRIista que está transformando a nuestro municipio que está generando condiciones de desarrollo que están atrayendo inversiones históricas en el municipio y yo creo que eso es la expectativa de los ciudadanos lograr un gobierno que siga generando esas condiciones de progreso que siga atrayendo esas inversiones que sigamos haciendo una ardua labor de gestión y la garantía, la garantía en ese sentido es con el PRI por eso es que yo le hago la invitación a la población de que podamos contar con el apoyo de ellos en este sentido Muy bien, sabemos que Atempa, como dices, ha estado sobresaliendo pero también lo ha hecho en el aspecto comercial sabemos que la carretera que atraviesa este municipio, la carretera federal ya se ha convertido en un corredor industrial prácticamente de lado a lado Un corredor gastronómico, un corredor comercial muchísimos comercios, muchísimos pequeños restaurantes que dan muestra de la gran riqueza gastronómica que hay en el municipio y que ahí, en ese sentido, nosotros como gobierno tenemos que dotar de un plan integral que le dé embellecimiento al acceso y al flujo de nuestro municipio vamos a generar también obras en ese sentido donde podamos pavimentar los acotamientos donde podamos generar espacios de áreas verdes donde podamos generar iluminación de calidad iluminación tipo LED a lo largo de todo este corredor que mencionas con la intención de que pueda ser un atractivo de mayor calidad de mayor imagen para también la gente que nos visita y de esa manera, pues podamos seguir generando derrama económica en nuestro municipio, sobre todo en esta zona que mencionas El campo, sabemos que la mayoría de los habitantes de Atempan se dedican a la actividad agropecuaria Es correcto, Atempan es un municipio históricamente reconocido en ese sentido donde hay producción de maíz, producción de frutas, manzanas, ciruela y que a lo largo de los años pues ha disminuido la calidad de esa producción producto quizá de la pérdida de fertilidad del suelo de la desmineralización del suelo pero desde luego de la falta de capacitación y orientación nosotros como gobierno pretendemos seguir bajando apoyos de fertilizantes, de semillas mejoradas, de abonos orgánicos pero más allá de eso necesitamos generarle o acercarle a los campesinos del pueblo la capacitación, la orientación vamos a tener ingenieros agrónomos contratados ahí en el ayuntamiento que estén a la disposición de ellos vamos a estar implementando talleres una o dos veces al año para que los campesinos puedan aprender sobre las técnicas de cultivo para que se les asesore sobre las plagas que puedan ir surgiendo incluso para aprender a producir propios agonos orgánicos desde casa y que se puedan ahí ahorrar cierta cantidad de dinero Muy bien, sabemos que en los municipios la prioridad es la salud es la educación y es la seguridad pública tus propuestas en ese sentido, ¿cuál es salud? En materia de salud tenemos que seguir fortaleciendo ese trabajo nosotros como ayuntamiento vamos a generar jornadas de salud gratuitas que vamos a ir acercando tres veces al año a todas las comunidades jornada de salud bucal jornada de mastografías para la prevención de cáncer de mujeres jornadas de chequeo de los niveles de nuestro organismo como es los lípidos, la glucosa, la presión, etc. para fomentar lo que es la prevención pero desde luego también tenemos que poner especial atención en el funcionamiento de las clínicas del pueblo sabemos que las clínicas pertenecen algunas a salubridad otras a LIMS como el caso de Atsalan y de Calazul pero eso no implica que como ayuntamiento a través de la regiduría de salud podamos formar una comisión que permita estar vigilando vigilando el funcionamiento de nuestras clínicas para manifestar las quejas o reportes en la jurisdicción o en el IMSS en base al funcionamiento de ello queremos tratar de solicitar gestionar médicos adicionales un servicio de 24 horas para que podamos generar mejores condiciones de salud en el municipio en educación desde luego que seguiremos apoyando a la infraestructura educativa en las escuelas hay 65 instituciones en el municipio la gran mayoría han sido atendidas pero eso no quiere decir que ya hayan resuelto todos sus problemas tenemos que regresar con ellas para seguirlas atendiendo pero bueno, no todo es la infraestructura tenemos que también revisar el tema académico en ATEMPAN hay jóvenes talentosos hay jóvenes con buenos promedios a los que incluso salen a veces a representar al municipio en olimpiadas regionales o estatales del conocimiento de matemáticas, de oratoria y que muchas veces el ayuntamiento ni enterado de ese tema vamos a generar una bolsa de recursos extraordinarios que permite incentivar o apoyar a este tipo de alumnos para que puedan sentirse más motivados en ese sentido de la representación que hacen y desde luego vamos también a tratar de apoyar a gestionar el apoyo para los alumnos que estudian fuera en el nivel superior vamos a establecer convenios con líneas de autobuses que nos permitan sacar corridas a Puebla, México, a Jalapa en donde podamos gestionar que ellos paguen solo el 50% de su puesto y en el caso de la gente de los chavos que estudian en ATEMPAN vamos a hacer análisis de otro tipo de opciones otro tipo de carreras que les pueda llamar la atención para que podamos traerlas gestionarlas y traer otro tipo de opciones universitarias o otras carreras o facultades que permitan acercar esos servicios a los jóvenes esto en materia educativa y lo último que mencionas en materia de seguridad es algo fundamental en lo que yo quiero poner mucho énfasis la seguridad es un tema que nos preocupa a todos y no solamente en ATEMPAN es una cuestión a nivel región a nivel estado a nivel país vamos a generar una estrategia de atrincheramiento una estrategia de prevenir la incidencia delictiva en el municipio vamos a comenzar con la instalación de 150 cámaras de vigilancia en diferentes puntos estratégicos del municipio para que podamos generar mayor vigilancia en nuestras calles vamos a construir 17 casetas de vigilancia en diferentes puntos de las comunidades dotadas de su equipamiento de radio de su medio de transporte y desde luego policías de guardia ahí las 24 horas que se van a ir rotando para también acercar el servicio o la atención de la policía municipal a las comunidades vamos a comenzar también con la instalación de sirenas de emergencia para que empecemos también con un programa de organización vecinal y que por cuadra o por manzana podamos tener instalada una sirena que se pueda activar ante alguna emergencia y desde luego vamos a generar mayor capacitación a los elementos policíacos y me comprometo a que dos veces al año estén siendo capacitados a que podamos ir generando ya filtros cercos en el municipio para poder cuidar lo que entra y sale de Atempan Muy bien en cuanto a los servicios municipales los básicos En cuanto a los servicios municipales puedo decir que se ha avanzado por ejemplo en Atempan es el único municipio en un amplio margen geográfico que trabaja con la separación de la basura orgánica e inorgánica ese programa lo vamos a continuar pero desde luego vamos a tratar de eficientarlo hoy se cuentan con dos camiones que atienden a todo el municipio en el sistema de recolección de basura vamos a comprar un tercero para hacer más eficiente y eficaz este servicio y cuidar que a todos los rincones del municipio pase el servicio de recolección de basura y en menos tiempo porque hay lugares donde a veces tarda hasta 15 días todavía en pasar y pues eso genera ciertos focos incluso infecciosos para nuestras familias y en el tema del alumbrado público que es otro servicio importante te puedo decir que el proyecto ambicioso es que en dos años más terminaremos de colocar luminarias tipo LED el sistema de luminarias tipo LED en todas las calles del municipio ramales, privadas calles secundarias para que podamos tener calles más iluminadas que desde luego son calles más seguras es un programa que ya inició la actual administración y que yo me comprometo a que en dos años más lo terminemos de hacer en todas las calles del municipio Finalmente ¿cómo le pides a la población que vote por ti? ¿por qué tú eres la mejor opción? Somos la mejor opción en primera porque tenemos la convicción las ganas las energías y la preparación para poder sacar adelante a nuestro municipio quiero mucho a mi pueblo soy orgullosamente atempanense hemos venido participando en la política a lo largo de 14 años y eso me ha permitido conocer muchas de las necesidades de nuestro municipio pero más eso más allá de conocer las necesidades del municipio nos compromete a que podamos dar resultados hoy tenemos un gobierno frista que ha transformado a nuestro municipio y que eso hace que la próxima administración tenga un reto enorme para poder seguir transformando a Tempa yo tengo la firme convicción y el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que a Tempa se siga transformando para que este ritmo de progreso y de crecimiento no se detenga y que pueda continuar en un buen tiempo de tal manera que en un corto mediano plazo podamos ver un municipio más próspero más seguro con mejores obras con mejores escuelas con mejores condiciones de salud en beneficio de las familias de Tempa eso es lo que nosotros ofrecemos y por eso es que invitamos humilde y respetuosamente a todos nuestros amigos y amigas de Tempa a que nos puedan considerar como la mejor opción el próximo 1 de julio votando en favor del PRI y el próximo 1 de julio